¡Como andante Che Guevara! Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde soy de tu bravura, recurso perco a la muerte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo salta clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza, de tu brazo libertario Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y nosotros te latimos, hasta siempre, comandante Y aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara ¡Cobandante Che Guevara!